Oh yeah, ya no conocen, combinación de la balma, pero esta vez con Álvaro Ron, otra más para la lista, para la lista Tú, estás pa' comerte toda toita, así estás tú, te es tan rica esa carita y ese tatú Ay, hace que la nota nunca se baje, no hace falta nada, así estás tú Yo no sé ni qué hacer, cuando estoy cerca de ti, tus ojos color café, se apoderaron de mí Muero por un beso de esos que no son de amigos, me di cuenta que por esa sonrisa yo vivo Yo quiero conocerte, como nadie te conoce, ay dime que me quieres Pa' ponerlo en altavoces, pa' mostrarte que yo soy tuyo, en las costillas me tatúo tu nombre ¿Qué es lo que tiene? Yo no sé, que me mata y no sé por qué Muéstrame ese tatuajito secreto que no se ve Porque tú, tú, con ese tatu, tú, tú, estás pa' comerte toda toita, bebé Tú, tú, estás pa' comerte toda toita, así estás tú Te ves tan rica esa carita y ese tatu, ay, hace que la nota nunca se baje Tú, estás pa' comerte toda toita, así estás tú Solo tú, te ves tan rica esa carita y ese tatu, ay, hace que la nota nunca se baje No hace falta nada que estás tú, no hace falta nada, nada Ustedes serán como reyes en el trono, contigo lo tengo todo Ay, mierdita vida, vivo a tu lado, mudo a tu belleza La verdad a mí no me da pena decir que tú, 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 tú Eso es todo en mí Soñé contigo, soñé Y ahora, mano de arriba Alguien soñé que yo era mi mujer Alguien soñé que yo era tu marido Que te quedabas pa' siempre conmigo Soñé, soñé Soñé que quería meterte a la cama conmigo Alguien soñé que yo era mi mujer Alguien soñé que me metí en tu cama Alguien soñé que yo era tu marido Hasta por la mañana Soñé 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 Que locura Que te pasaste de copa conmigo Alguien soñé que yo era tu marido Soñé, soñé 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 Soñé